Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Bienvenido a 7 a la 7 en español. Continúa la campaña Héroes de la Comunidad y más adelante te voy a contar cómo nominar a la persona o grupo que marca la diferencia en tu vida. Iniciamos con noticias principales, presentado por abogados con experiencia. Accidentes, no hay problema, llama al 702-999-0000. Cientos de miles de personas llegaron a Las Vegas para el Super Bowl 58 y retornaron a sus casas, por lo que ayer la Interestatal 15 estuvo al tope y en el Aeropuerto Internacional Harry Reid la situación estuvo caótica, pero con mucha seguridad. Oficiales del Aeropuerto Harry Reid estiman que más de 118 mil pasajeros volaron solo el lunes. Miles llegaron apurados, había largas filas para hacer el proceso de chequeo y los vuelos estaban repletos. Oficiales de la Administración de Seguridad del Transporte dicen que se prepararon para recibir a la enorme cantidad de viajeros y que lo planificaron por más de un año. Un total de 70 agentes de todo el país llegaron hasta aquí para ayudar, además de perros detectores de explosiones de 20 diferentes aeropuertos. El tiempo de espera más largo que han registrado es de 7 minutos. Cabe destacar que las tarifas de los transportes compartidos al aeropuerto también aumentaron unos 5 dólares aproximadamente. Dos hombres fueron arrestados por correr hacia el campo de la Legion Stadium durante el Super Bowl. Según los registros judiciales se trata de Sebastián Rivera de 22 años y Alex González de 23 y enfrentan cargos por delitos menores de conducta prohibida en un evento deportivo. La Policía Metropolitana confirmó que otras cuatro personas fueron arrestadas en el estadio a Legion o sus alrededores. Los cargos incluían hurto mayor, agresión a un funcionario público y obstrucción. Reportan además que hubo 56 incidentes médicos en el estadio y nueve de ellos resultaron en hospitalizaciones. Inician trabajos del tren de alta velocidad Brightline West a lo largo de la Interestatal 15 por lo que habrá retrasos de tráfico sobre la autopista. Al norte de Jean entre los hitos 13 y 21 se harán perforaciones geotécnicas entre las 6 y media de la mañana y las 4 de la tarde diariamente hasta el 14 de marzo. Y al norte de Prim entre los hitos 1 y 13 también entre las mismas horas hasta el fin de este mes. Y en la Interestatal 15 en dirección norte trabajarán en la rampa de salida de St. Rose Parkway también desde las 6 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde hasta el 23 de febrero. En economía, el Hotel y Casino Wynn Las Vegas aumentó 50 dólares adicionales en tarifas de resort para los huéspedes. Estas tarifas son por el acceso a servicios y amenidades adicionales como acceso a la piscina, wifi en las habitaciones y reservas de spa. El aumento se aplicó a las reservas en las propiedades de Wynn a partir del 24 de enero. En Noticias del Tiempo presentadas por Star Nursery, tu socio de Jardines, para todo lo que florece. Amanecimos hoy con 39 grados en el sur de Nevada. Irá aumentando hasta alcanzar 61 grados como máxima. El sol estará brillante en horas de la mañana. El pronóstico extendido indica que a partir de mañana las temperaturas estarán en los mediados 60 con los días parcialmente nublados y sin vientos. En salud presentado por CenterWall Senior Primary Care descubre la atención médica primaria centrada en ti. La doctora veterinaria Griffith de Spey & Neuter de Las Vegas viajará a Mumbai, India como voluntaria, donde vacunarán a miles de perros contra la rabia que podría ser fatal para cualquier animal o persona no vacunada. Para los países en desarrollo como la India, Camboya y los de África, la rabia aún representa una amenaza mortal. Durante el tiempo que está ahí con su equipo van a ser entre 65 mil y 80 mil vacunas a los perros. Para combatir la enfermedad en esos países, Griffith y otros voluntarios trabajarán unas 12 horas diarias caminando a partir del 26 de febrero por una semana. Dulce y amorosa, con una adoración por hacer reír a los demás, así es Zanaya, un adolescente de 15 años a quien le encanta jugar con otros. Conócela un poco en la campaña Find My Forever del Condado Clark. Me gusta jugar al básquetbol, pero no puedo jugar nada más porque me falleció mi ancho. Zanaya es una adolescente típica, mucha energía, me encanta ser chatosa. En la campaña Find My Forever del Condado Clark, cada mes te presentaré a un niño, grupo de hermanos o un joven que esperan tener un nuevo hogar. Y ya puedes conocer más la historia de Zanaya aquí en nuestro canal de YouTube bajo la campaña Find My Forever. Deportes, patrocinado por Station Casinos, SDN Sports. Descarga la aplicación hoy. Aunque no hay una rotación oficial de ciudades que son sedes del Super Bowl, Las Vegas seguramente será anfitriona del juego de nueva cuenta tras el éxito del evento este año. Durante una ceremonia lunes en el Mandalay Bay, donde Las Vegas se transfirió las responsabilidades de recibir el Super Bowl a Nueva Orleans, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, prácticamente garantizó que el evento deportivo más grande en los Estados Unidos se disputará de nuevo en Las Vegas. El servicio de la hospitalidad aquí fue increíble, dijo Goodell. Creo que es seguro decir que la NFL espera con ansias regresar. Y en entretenimiento, presentado por Casablanca Hotel & Resort. Después de su presentación durante el medio tiempo del Super Bowl 58, Asher anunció que se presentará en Las Vegas en el T-Mobile Arena el 15 de noviembre. Los boletos saldrán a la venta el viernes a las 10 de la mañana. Y también está confirmado que él y su novia de mucho tiempo, Jennifer Coicochea, se casaron el domingo. El certificado de matrimonio muestra que fue en una capilla del centro de Las Vegas. La pareja solicitó la licencia de matrimonio en el Condado Clark unos días antes. Para nominar a tu héroe de la comunidad, ve a la página rjespanol.com. En el menú, al final, está la sección Héroes de la Comunidad y allí llena la información. Cada mes escogeremos a un héroe y podrá ganar tarjetas de regalo del supermercado La Bonita. Gracias por ver 7 a las 7 en Español presentado por NACVI Injury Law. Busca Review Journal en Español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en Español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.